Vamos a estar llamando Ricardo Sí señora A ver, ¿dónde estoy yo? Acá A Cristina Pessoa vamos a estar llamando ¿Cristina Pessoa? ¿Pero sabe dónde nos vamos? ¿A dónde? A la tierra de su mamá No A Tucumán nos vamos ¿A Tucumán? ¿Qué es ahí? No me diga que es para el lado de... No sé dónde... De San Félix, San Andrés, de los pagos de San Andrés No No sé dónde es de Cristina Pessoa Ahora vamos a averiguar Mientras no me hagan emocionar Buah, qué caro Porque ahí sí Vamos a ver, la poesía de Tucumán es muy linda Y sí, bueno Yo me acuerdo de mi mamá que era campesina Ella le iba a decir muchas cosas Hola Cristina, Patricia Zúñer te habla ¿Qué tal? Te estoy mirando por la nuevo Y escuchando por el celu Muy bien Bueno, está bien, está bien Muchas gracias Perdón la demora, pero bueno ¿Me hacemos la disinferencia a la nuevo? Sí, por favor Sí, por favor Por el delay Ahí está Está muy lejos ese celular, Ricardo ¿Están muy lejos? No, no Tan cerca no que se ven las arrugas, Ricardo Ahí, ahí Todas las arrugas que tiene Le agregamos, acercamos Quiere ser que a la cámara, ahí está No, digo porque se escucha, digo yo Se escucha perfectamente Bueno, porque yo cada vez me estoy yendo más para allá No, tan cerca las arrugas, Ricardo Ahí va, ahí Tiene ahí Cerca, ahí tiene Perdón Se nota bien Delpho Santo Soto Bueno, Cristina Bienvenida a 30.000 veces literatura La primera vez Muchas gracias Es un placer Tener una escritora tucumana otra vez Porque bueno, ya estamos Habíamos estado con los ecopoetas Y con otros escritores tucumanos también Que nos encanta Bueno, nos encanta todo En realidad siempre digo nos encanta Pero nos encantan los tucumanos, los corretinos Los de Misiones Los de Sur, los del Norte Los de Salta Nos faltaría Jujuy Y bueno, todo eso Para Jujuy, me fui Jujuy, Jujuy, Jujuy También están los del exterior También están los del exterior Que no quiero dejar de lado Pero bueno Uno viviendo en la Argentina También quiere escuchar a sus compatriotas Muy bien Bueno, queremos saber De tu vida literaria Cristina Pessoa Ajá Te decía que realmente es muy lindo Porque cuando acá se hizo la feria del libro Con la Ministeria de Desarrollo Social Con Perla Jai Moniz y el Infante Sí Gustavo Calleja Era el Festival de las Letras Universitarias, ¿no? También Hermoso porque vino gente de Catamarca De La Lloja Jujuy Santa Rosario Buenos Aires Hermoso escuchar la tonada De todos Qué lindo Maravilloso Ay, sí Es un canto Un canto de gloria Pero me gustaba la tonada De los catamarqueños De los yohanos Es hermoso A mí me llena el alma ¿Para qué fecha se hace la...? Sabes que estuvimos el año pasado El año pasado ha sido para mí un año Que me modificó la vida totalmente Porque me pasaron un montón de cosas lindas Linda, linda Qué bueno No sé ahora Haciendo una retrospectiva No sé cómo pude hacer tantas cosas Qué bueno Porque cuando hacemos las cosas que nos gustan Sí Te escucho Yo conocí a Perla Porque de ahí es que comienza en el año 18 Te digo que está Lidia Cristina Carrizo Mirándonos, creo, eh Que también es amiga de Perla Y es gestora cultural con Perla Por ejemplo Hace rato que nombraste a Nora Beatriz Haddad Es amiga mía Ah, Nora También Que se podría sumar a 30.000 Se puede sumar, eh Se puede sumar a 30.000 Sí, sí Yo creo que sí se va a sumar Ya lo estoy comprometiendo Bueno Y sí, no Nosotros no queremos ser cargosos Pero a lo mejor a veces les da como vergüenza, ¿viste? Pero es una lástima Porque uno los puede conocer El perro quiere entrar, Ricardo Ah, está el perro, Ricardo Claro Ay, sí El perro que quiere salir y quiere entrar El personal de seguridad Pero bueno, esto es así Natural Un ladrado No, por supuesto Estamos en casa Todo así que Este ¿Querés hablar un poquitito más fuerte O más cerca del celular? A la boca A la A ver si O soy yo la que no escucha bien No Justamente le decía a mi hijo Yo estoy viendo por la notebook Sí Y este celular por WhatsApp No, no ando No, no se siente bien Ah Tiene que hacer una llamada directa Ah, ¿y querés que te llame directo? Sí, mejor Bueno Probamos Probamos Porque yo puedo Gracias a Dios Puedo llamar directo acá en la Argentina Ahora te corto y te llamo Ahí está Sí, bueno Porque si podemos hablar De paso yo Doy los avisos Sí Avisos Saludos Mejor dicho Les recuerdo todo Que está María Luisa Pozinchović Ahí viéndonos También Gustavo Bandeo Margarita Zahara Silvia Llanes Entre otras personas También está Leonardo Leandro da Silva Adelina Adelina Díaz Roldán Dice Bienvenida Cristina Pessoa Un abrazo Y Dante Peña Garay Dice Saludos a Cristina Pessoa Desde el proyecto Juvenil y Familiar Latino Del programa De Jóvenes Latinoamericanos Apoyando la Cultura Latinoamericana Ahí está Gracias Porque yo me estaba acordando Y como dice el nombre Cariza Díaz También lo está mirando Está Eloy Blanco Jorge Eloy Blanco A ver si así Escuchamos mejor O soy yo Digo A lo mejor soy yo La que escucha mal Y puede ser Un poco y un poco Hola Cristina A ver ¿Está escuchando todo? No sé Yo escucho igual Pero bueno Sí Lidia Carsofetti También está No importa No importa Cristina Sigamos hablando Yo te escucho bien Bueno ¿En qué estábamos? ¿En qué fecha Es el tema Que Del festival De poesía Ahí en Tucumán De la fiesta De la poesía Son mayo Las letras ¿Eh? Mayo de las letras Mayo de las letras Ah Mayo de las letras Ahí está Mayo de las letras Desde el festival De las letras Universitarias Por el evento Cultural Este año Iba a ser El quinto festival El año pasado El cuarto Y en 2018 Cuando yo conozco a Tarda Era el tercer festival De las letras Entonces Yo publiqué En la En esta En este festival En el tercero En la antología Publicé Que fue mi primera Publicación con ellos Este es mi niño El taller El Fijote Es uno de los talleres Más Conocidos Y presidiosos De la tarde De los años Más Yo soy de la ciudad Ajá De ahí Bueno Empezaban después De Tascó La antología El Fijote Creo Pero se hizo la presentación De la antología En Marzo De 2019 Está bien Bueno Después Este En el cuarto festival Se hace La antología De mis Tenderos Y Esperados También Pasé Esto Después En En Decibio De octubre Publico Mi libro Que se llama Me chicas De mi vida Pintura De mi vida Pintura De mi vida Yo me preguntaban Por qué Porque Yo la gente Como yo A mí me gusta La pintura Yo amo La pintura Me gusta Tener un cuadro Para interpretarlo Al cuadro ¿Sí? Claro Entonces Para mí La gente Es la misma Para mí La gente Que yo De mi vida Es algo En mí En color Yo me identifico Con color Alegre Brilloso Algo Que me deja La portada De mi vida Tiene una pintura Delurosa Que lógicamente Tiene un color Negro También Calticado Eso yo Lo veo Como esas personas Que Han sido Para mí Mi primer amigo Que me dejaron Las que Me engañaron Me decemaron Pues simplemente Yo Las lecé Porque no Dice que hay personas Que no son buenos En este paradójico Entonces Cuando me hacen El prólogo De mi libro Le ponen Como que Es autobiográfico Porque Al yo Escribí Sobre Las personas Que han estado De mi vida Obviamente Hablé De mis aspectos O sea Empezando Con mis padres Mis hijos Mis nietos Mis amigos Mis compañeros De De la escuela Incluso Mis compañeros De la escuela Incluso Lo hice En la portada Del libro Que es una poesía Donde Se llama Luminó Soledad Que se ha editado Justamente A Perla Porque En su editorial Ya da Carida Todas las cosas De tantas semanas Y la movida literaria Se vea mucho A esta Como A los Nobleses De que No Claro Y Hay muy Muy Pero muy Sonos Escritores De tantas semanas Y Mucha movida Literaria No son solo De Dos Conocimos Por ejemplo De Los TAM Que son Para Personas Adulcas Hay Dos Que son Tostas De Las Tables También Son Altas Litorarias De La Uve O sea Hay Muchos No Buenas Escritores De Es Una De Es Que Se Decía Morada Que En El Mundo Tiene Un Muy Lino También De Martín Belmonte De Mitra Olira Alfredo Merino De La Es Una Misma De Ose De Ordinador De Los Cortes Entonces Es Me Me Ayudado ¿Vale? El Ano Pasada Como Te De Yo Soy Nibun Yo Tengo Cuatro Antalecidas Y Tengo Tengo Llamando A Esto Comenzaron Las Premiaciones Yo Tuve Lo de Luis Coloro La Vieta De Plaza Tengo 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 y pronuncié la versión justamente por mis libros, las pinturas de mis libros, porque yo le diste a ella una poesía que se llama Mi bella princesa. Entonces, ella me dio la rama, ¿no?, de relación. Después, obtuve el premio, este, Tronador, que era de noche. Y el único que he recibido este año que he recibido toda esta pandemia fue el de la princesa Alejandra, Alejandra, donde hoy lo conocí a Dante, a quien tenía Pará. A Dante, sí. Donde yo soy también un hombre del programa latinoamericano de joven. Sí, sí. Donde yo soy parte de este programa también con Dante. Y ahí, si yo lo conozco a Dante, muy buena persona. Me ayudó mucho también en ese tiempo. Después de salir de la escuela mexicana, me acompañó. Estaba cerca de mi alojamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor que me pasó el año pasado. Bueno, pues, bueno, es un día lo que... Pero, me andaba un montón de premios. Pero el mejor premio que yo tuve fue el 6 de noviembre, donde ya pongo en mi página de 6. El 6 de noviembre recibí el galatón de abrilito de oro y platino. Dado, por la mejor abuela, por Dios. La hacían mi nieta. Claro. Lo había hecho mucho a las chinas en Pobrera. Y mi hija, desgraciadamente, ya había perdido hace 3 años. En veros. Entonces, te podés imaginar que yo andaba entre la literatura y en la minita, que tenía un embarazo doloroso, porque había venido de veros internacionales. Viajando a Buenos Aires, por trenes, viajando a Cauta. O sea, así, pero te digo, ahora no hay otra perspectiva. Y no está pausa. Estoy haciendo que la actualizamos. Y me pude hacer tantas cosas. Había un niño, ¿verdad? Pero mi mayor premio fue él. Porque mi hija, como tu vía, era un embarazo doloroso. Tenía bebé profesional. La pasamos a las nueve meses, que a ella, que nació. Hermoso bebé, hace 4 kilos. Y sube creciendo amorosa, mi bebecita, mi barbunito. O sea, conocí mucho yo en Pobrera. Sí, a ver, explícate si... ¿Puede ser un poquito más alto que hable? ¿Podrías hablar un poquito más alto, más fuerte, Cristina? Sí, estoy hablando bien. Ah, está... No está... Claro, me parece que se sentía mejor por WhatsApp, ¿no? Sí, me parece que se sentía mejor por WhatsApp. Más alta. Claro, sí, sí, se escuchó porque Ricardo acercó este celular al otro. Pero bueno, sí, se escuchó todo, sí, pero en forma bajita. Bueno, no importa, sigamos. Bueno, y decime, ¿desde cuándo empezaste a escribir, Cristina? Ah, claro que tenía un cojo, pero tenía la circunstancia económica, de tener que salir a trabajar también. Teníamos 4 hijos, entonces yo tenía que trabajar. Claro. Y yo tenía que tener incluso, porque yo trabajaba en manifestas de opinión. Y yo tenía que trabajar para 4 empresas más suficientes. Trabajábamos de los temas estadísticos de la provincia. Trabajaba para Quality, Arte Team. Trabajaba para Brasilia de Fómer, de Buenos Aires. O sea, después me vino otro cuando salió el plan Trabajar también. Y después fue una oferta, no estuve también, de mucho trabajo, que me impidió seguir haciendo. Hoy le he comentado una cita de que, lamentablemente, fue un joven que escribí en la poesía que se llamaba Zajarera. Yo estaba de ser una edición que me quedó hablando. Y un amigo mío que me decidió vivir en este centro de la Universidad de Álvarez. Un amigo mío, que suele empezar a reciclarlo en una cita que yo había hecho. A los años, yo canto ya mi café, un niño que lo hizo, tenía esta canción, samba, una samba. Es exactamente la misma letra que yo le había hecho. Que yo había hecho. ¿Cómo me lo he pensado en haber reciclado para alguna cosa? ¿Por qué? Como, por ejemplo, yo hice un lodo, que no sé dónde puedo decir todo, es de la paz. Es una paloma con la llama de olivo, ¿no? Sale la paloma de un corazón rojo, pero, en vez de ir la llama de olivo, son sombras de personas reunidas, que cada uno se consuman. Y eso es para simulizar paz y unidad. Porque, en realidad, pues, la paloma de la visión no es que había reciclado. Pero Dios fue un pacto con Moe, pero con el arcohírus. Pero no hay unidad nunca más de 10. Entonces, después la paloma se convierte, en una persona que ve a un cristiano, con la camisa de olivo. En realidad, el pacto que hace Dios, es un arcohírus. ¿Por qué? Porque antes de una mayoría, había discapacidad de desafío. Y eso es que la gente se le burlaba, ¿no? Pero no conocía hasta ese tiempo la lluvia. Entonces, se le burlaba. Pero eso es que después, determinada lluvia, hacen parte con el arcohírus. ¿Sí? Entonces, yo hice este lodo especial. Y eso es lo que yo le doy para el premio Princesa Alexandra, que también era embajadora de la paz. Sí. Una gran embajadora de la paz, ahí en ese evento. ¿Sí? Así que digo, el pacto es que tiene un año muy, muy, muy marido el año pasado, muy lindo, un estudio literario, un estudio personal, muy lindo. Se han conocido a muchas personas lindas, de donas. Yo amo la pastilla. A mí me encanta la pastilla. Sí. Pues, si sabes lo que siente, María Luisa, yo sé que cada uno se le gustó mucho estilo, como dijo él. Claro. Se le gustó mucho estilo diferente. Yo soy de un departamento, un estudio. Él también me decía a él, que si me gustaba la pastilla, o una de las historias que me pedía, era porque me pedía a la pastilla. No como algunos poetas dicen que no hablas de misión, ni siquiera en la pastilla. ¿Sí? O sea, mi doctor es con suyo. Como el alma pastilla. ¿Qué es lo que me pedía? ¿Querés compartir algunas de tus poesías y tratar de levantar un poquito la voz, porque no se siente apenas? Estoy tratando de escuchar y no te apreciamos mucho. Acá, si se siente, es porque yo estoy acercando el micrófono de este celular al... al... Claro. Al otro. Entonces, mi celular, que no está muy bien. Claro, porque nos están avisando algunas cosas. Justamente, María Luisa nos está... Dice que se escucha muy bajo. Espero, espero... Espero que se aprecie. Y si no probamos con el WhatsApp... A ver, sí, para escuchar la poesía. A ver. Esperá, un cachito. Cristina, escuchame, vuelvo a cortar y te llamo por WhatsApp. A ver, probamos, ¿sí? Por favor, disculpá, ¿eh? Claro, porque es una picardía de que no se puede escuchar la poesía también. Vamos a... Me parece que el WhatsApp se escuchaba... De Cristina Pessoa de San Miguel de Tucumán. Estamos charlando con ella. Y bueno, nos están llegando los de que se escuchaba... Casi no se escucha, dice Silvia Allánez de... de Chile. Qué lástima. Bueno, pero aunque sea... Cristina Pessoa, acá está, vamos a ver así. Un bloque literario de su poesía. Vamos a escuchar la poesía. El llamado se escucha bien. Claro. Ahora te escuchamos mejor, mira. Ahí te escuchamos mejor. Sí, sí, se ve que de la otra manera no, era terrible. ¿Querés compartirnos? Entonces se han perdido la mejor parte. Ahí está. Está bien. contrario. Ahora viene la mejor parte. La literatura. Ahora la parte de la literatura. Sí, sí. Queremos escucharte, este... Cristina. La última antología ha sido Destellos de Amor. Se la presentó el año pasado, pero se la iba a presentar de manera formal, porque sí ha sido formal la vez pasada, pero no ha sido como... Yo vi ya no sé que había una inclemencia de tiempo. Claro. Entonces se la voy a presentar ahora. Así que yo voy a leer una poesía de esa antología. Muy bien. Es, Mírame, amor mío. Mírame, amor mío, desde lo profundo de tu mirada y verás que lo que siento por ti es demasiado para caber en mí. Mírame, amor mío, verás que no hay mentira en mi sentir. Solo verás la ilusión de que algún día sientas lo mismo por mí. Mírame, amor mío, verás en el fondo de las pupilas que se dilatan constantemente cuando veo tu figura delante de mí. Mírame, amor mío, y verás que no puedo vivir sin ti. No me avergüenza yo ver que me mires, porque hoy logré ser correspondida. Por fin nuestras miradas se unieron para decirnos cuánto nos queremos. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Es amoroso. Es un poema de amor muy bonito. ¿Qué más tenés aprovechando? Vamos a aprovecharte en poesía, Cristina Pesor. La pintura es mi libro que yo te decía que están mis afectos más, mis caros, afectos. Claro. A mí cuando me hicieron una entrevista en el B7 acá, que es una famosa llave de acá de Roma, el locutor Marcelo Bufa se enamoró de la poesía. Claro. Y esa poesía que la voy a leer es mi eterna madre. Sí, cómo no. Dice, en mi laberinto de angustias, en las tristezas más grandes, en mis llaves que me sacan lágrimas, en todos esos momentos y otros más, tú siempre, tu presencia ni tu voz me tranquiliza. Tus caricias, tus besos, tus abrazos, tus palabras de ternura, de consejo. Eres la que ilumina mi existir, la que le da esperanza a mi vida. Si me siento derrotada, me levantas. Si estoy en el pozo más profundo, me rescatas. Sé de tu amor incondicional. Por eso eres mi refugio, mi sostén, mi apoyo y mi seguridad. Que nadie abre mal de ti, que no digan falsedades, que no te miren mal ni te ofendan, porque soy una fiera defendiente. Cómo no hacerlo, madre mía, si eres mi único amor verdadero, la que me ama y acepta como soy. Quiere a Dios tenerte muchos años con el mismo deseo que tienes por mí. Me llena de ternura tu figura, que parece frágil, pero eres fuerte. Hoy, madre mía, te necesito. Tú me he entregado hace tiempo que llevó. Tu recuerdo no me entristece, tu recuerdo me hace fuerte. pero hoy necesito un abrazo tuyo para enfrentar este mundo que no le importo yo. claro, qué bonito. Qué bonito la madre siempre es la madre, ¿no? La madre tiene un cariño, un amor por sus hijos que es único y verdadero. qué más tenés para compartirnos, Cristina. ¿Para que te hable de mi tía ya? Sí, cómo no. Bueno, dice, mi tía se llama. Bueno. Cañaverales sabe dulce de mi tierra, que con tesón y trabajo sacan la blanca azúcar que se convierte en un néctar de los capupesinos en sus mates. Los limones y las naranjas, sabrosos jugos que sacan la sed, me hermancan el bello paisaje ilusinando al sol con su color. Los cerros y montañas majestuosas que se visten de blanco a la naturaleza con sus picos nevados nos llenan de sol. En invierno, los lapachos amarillos, blancos, rosados o violetas perfuman cada mañana. La ciudad y los campos. Las sandías, frutillas y melones son las bebidas de los veranos. En primavera aparece explosión de colores de todas las flores. Sus comidas tradicionales, empanadas, humitas y asado, menú faltable de los domingos. Esta es mi tierra de abundancia y la alegría de su gente, la que la hace privilegiada entre todas las demás. Tenemos el orgullo de tener la casa de la independencia. Zambas, chacareras y gatos son los bailes populares. ¿Ya saben quién es? Es mi querido Tucumán que bendijo Dios a pleno. Ven, visítame y te enterás el orgullo de ser habitante de esta bendita tierra y inicio de nuestras muchas libertades. Amo mi tierra, sus aromas y sus cultivos y su gente. Algún día volverán las riquezas que antaño estuvimos. Pero vivamos este presente de trabajo y libertad. Salud. 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 Cristina, hay algunos mensajes. A ver, Ricardo. lo queremos compartir con vos. Bueno. Dice María Luisa, bueno, están todos conformes porque, bueno, el cambio a esta comunicación con WhatsApp nos permite conocer tu poesía, ¿no? Dice, muy sentido tu poema, Cristina. Estos son todos los que fueron apareciendo a medida que fuiste leyendo, ¿no? Nori Herrera dice, orgullosa de mi mamá y manda un corazoncito. Muy bien. Aplausos manda Jorge Eloy Blanco. Maracoco dice, está con nosotros. Maracoco, un besito, Maracoco. Querida compañera, aplausos a la poesía, ¿no? Aplausos. De Cristina Pessoa. Sí. De Tucumán. Nori Herrera también manda aplausos. María Luisa Posinkovic de de Pergamino. De Pergamino, ¿no? Manuelo Campo. Manuelo Campo. Todos le hemos escrito a nuestras madres es un amor incondicional. Clarisa Díaz de acá de La Matanza dice, cuánta verdad en esas palabras, ¿sí? Con respecto a la mamá. Muy, muy sentido dice Maracoco. La madre es siempre la madre. Agrega también Maracoco. María Luisa Posinkovic habla del jardín de la república con respecto a este último poema que has leído. Desde Chile, Silvia Sán en la escritora dice poesía sensible, real, armónica, imagina imágenes que caminan por mi mente y Adela Margarita Salas dice muy bonita tu poesía. Quería preguntar, ¿el lapacho tiene perfume? ¿Tiene un perfume particular? Sí. Ah, mira. O sea, es que acá... Yo tengo una poesía que se llama Lapachos Dorados y esa poesía está dedicada a mi padre. Ah, mira ahora. Ellos vivían a cuatro cuadras de mi casa por una avenida y toda la avenida en ambas aceras hay lapachos amarillos. Ajá. era mi costumbre de todos los días ir a tomar mate con mi madre. Claro. Entonces, este... Aparte de los lapachos amarillos también estaban... Son árboles más pequeños que los lapachos que tienen los morados, los blancos, los violetas, son más pequeñas las flores. Los amarillos son más grandes y son de amarillos bien dorados. Claro. Que me gusta porque cuando... No duran mucho las flores, ¿no? Claro. Y cuando caen las flores parecen un espejo. Las flores que caen parecen un espejo del follaje. Mirá vos. Porque está descubierto de flores. Es hermosa la visión. Claro. Y encima el perfume, ¿no? Aparte no sabía que tenían perfume. No, sí. Y aparte más casi por ahí también hay naranjos donde se huele el perfume de los azahares. Ah, sí. Eso es hermoso. Porque los lapachos empiezan a florecer más o menos en agosto. Finales de julio, agosto. Mirá. Los azahares. Es hermoso el... Claro. La sensación que te dan. Sí, sí. Entonces yo recordando ese hecho yo le hice en la poesía para mi papá que se llama Apachos Dorados. Bueno. Y yo a mi padre lo identifico con ese árbol. Mirá. Es hermoso. Hay más mensajes, vos sabés. Es un privilegio tener esa avenida llena de la pancha dorada. A ver que Ricardo tiene algún mensaje más por ahí dando cuenta. Todos referidos. Muy bonito ese Adela Margarita Salas. María Luisa Posinkovic dice bellísimo tu poema a tu provincia a Tucumán a donde se refiere. Felicitaciones Cristina dice Adela Díaz Roldán. Cipri Máxima Acosta dice muy bonita muy bonito desde Quilmes ella es de Quilmes Nora Beatriz Adad hay aplausos María Luisa Posinkovic de Pergamino dice las flores del apacho son muy bellas y bueno y Nora Beatriz Adad manda una rosa una flor digamos un estique bueno ¿Querés leer ese poema el del apacho o el que vos quieras este Cristina? no no este en el apacho vamos a buscarlo bueno está bien como quieras si no es libre como quieras y lo que tengas ahí a mano si lo que tenías planeado acá por ejemplo salió el comentario si este le quería mire ese el del david este marcado claro estamos hablando con Cristina Pessoa de Tucumán escritora si ahí está el apacho dorado y está con obviamente con el ilustrado con el apacho dice camino como todas las mañanas por la avenida arbolada toda ella con apachos dorados sus hojas caídas parecen espejo de su follaje su perfume de sol de invierno invada mis sentidos y tus recuerdos siempre vuelvo yo te veo en él porque eres como ese árbol orgulloso alto majestuoso tú eres la raíz que me ata a ti yo soy sus ramas tú eres sus brotes y las flores mis hijos me detengo y corto una flor a esos árboles que tanto dan el abuelo y me sabe un beso tuyo yo era la niña de tus ojos y tú mi mayor consuelo en grande con solo mirarme ya sabías lo que me pasaba me ayudaste a criar mis hijos va tú y mamá se los quedaban fuiste un ejemplo para ellos jamás un grito un rito solo mimos y caricias como lo hacías conmigo hoy ya no estás pero sigo recorriendo esa avenida y un aroma a azahares y lapacho inunda en el aire fresco de la mañana llego feliz a tu casa porque allí viven mis hijas como lo querías tú en el comedor sigue tu retrato padre mío apoyo de mis angustias feliz de mis alegrías tú eres el hombre que más me amó cómo no amarte padre mío si eras pura ternura regreso a casa por esa misma volada por eso tu recuerdo está rodeado de tapachos dorados qué lindo qué bonito cuánto amor cuánto amor en esos papás en esa mamá en ese papá sinceramente es este conmovedor la verdad que me llega a las fibras el amor el amor que sentís vos por tus papás y bueno como vos decís tu papá que te amaba tanto qué cosa tan bonita tan bonita mi hijo tiene un recuerdo hermoso de mi padre son ejemplos de abuelo ellos les decían mamá y papá les decían abuelo sí sí hay algún mensaje sí bueno preguntándonos desde cuándo qué días estamos estamos de jueves a domingo a partir de las 22 horas en vivo desde Facebook 30.000 veces literatura exactamente este es el programa número 43 que estamos ya en la televisión 43 programas es una cosa de loco ¿tenés algo más Cristina para ver Ricardo María Luisa posencovic dice qué belleza este poema a tu padre Clarisa Díaz también dice qué hermoso poema Clarisa Díaz de acá de La Matanza es de hijos ella es de hijos de La Matanza Clarisa todo lo que sea mamá y papá es lógico porque a ella le hicieron desaparecer a sus papás en la época de la dictadura entonces Clarisa Díaz han sufrido mucho las hermanas Díaz con esas desapariciones tan violentas y después había uno que me parece bueno Adelina no sé qué es lo que dije Adelina Adelina Díaz Roldán es una poeta es una poeta santa si estuvo en el programa Adelina me llamo Adelina Adelina Díaz Roldán seguramente habré dicho cualquier nombre perdón Adelina se me mezclan el nombre con Livia con Livia calciofeti y que debe estar mirando le mandamos un saludo a Livia bueno qué más tenés para compartir Cristina bueno yo tengo el libro de mis afectos ahora voy a leer un poema algún mi amor se llama bueno bueno perfecto insomnio me produces porque me revolucionas mis sentimientos más internos no puedo evitar pensar en ti en todo momento llega el día y yo sin dormir mi cuerpo está cansado pero mi corazón enamorado el solo el rojo del amanecer es la flama de mi ser que me reinventa para todos los días amar a ese hombre que me cautiva con sus palabras dulces pero le abrazo fuerte que me anire en su pecho y yo qué dicha tengo pasan lenta las horas hasta que llegue el momento de poder volver a verlo y en la espera me duermo pero sobresaltada despierto y lo encuentro mirándome con esa mirada que tiene que solo él la posee la felicidad se apodera de mí cuando él se acerca y me besa su presencia a mí me embeleza porque paz y ternura es lo que siento al suceder este encuentro porque su amor es solo mío y suyo es el que tengo yo por él muy bien sí qué bonito viste las miradas de los enamorados son son únicas ¿no? si usted dice Patricia bueno yo lo digo Ricardo sí lo digo hoy es 30 de mayo sí pero qué quiere decir con eso que su mirada me hizo olvidar de todo porque nos hicimos amigos virtualmente salió en el facebook en el facebook bueno Cristina la verdad que te agradecemos mucho la presencia acá en 30.000 veces literatura con tu vida y con la poesía tan rica tucumana y esos afectos tan amorosos que llegan al alma ojalá ojalá que todas las personas tengamos ese tipo de afectos que uno pueda escribir con tanto amor por los papás y las mamás y sería el mundo sería hermoso dirían que vivíamos el paraíso acá en la tierra sí ¿no? realmente fueron buenos padres bueno qué suerte es una bendición de Dios la bendición también es de haberlos conocido a ustedes bueno que den la posibilidad de escritores como yo y tantos otros conocidos también y poder hacer de llegar nuestro sentir la verdad que eso eso se trata de eso se trata el sentir nuestro claro sí, sí que es muy valedero es muy valedero seguro es muy valedero porque somos todos argentinos y todo el que escribe es hermoso escucharlo así que bueno desde acá te mandamos un cariño muy grande un abrazo y bueno después va a estar el video entero y la parte donde segmentado en cada escritor de los que estuvo hoy como María Luisa como vos y como ahora viene Gustavo Bandeo de Lima a Buenos Aires que te invitamos a que te quedes a escucharlo y bueno y agradecerte agradecerte y bueno no será la única vez que te convoquemos ya habrá otra oportunidad así que bueno un abrazo virtual y muchas gracias ahí está besitos bueno besitos que tengas buenas noches gracias igualmente gracias 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 bueno bueno acá estamos a tu disposición muy bien 30.000 veces literatura ahí está muy bien gracias amor está listo gracias gracias por estar la verdad es muy lindo muy emotivo para mí